Siento que me vuelvo a caer Cuando me entero quedas Y exparciendo otros virus más Todos dicen que es mortal Pero me voy a arriesgar A combatir esta enfermedad Venciame Suspiro fiel Una mentira Perdiéntame Anochecer Con tus pupilas Necesito un descarte Para resolver todo este dolor Un veneno de lágrimas Para curarme hasta la razón Tan solo tu sombra provoca alejarme De este lugar Y una tormenta eléctrica siempre sigue al caminar Siento que me vuelvo a caer Cuando voy por la ciudad Choco con tu sombra Todos dicen que es mortal Pero me voy a arriesgar A combatir esta enfermedad Necesito un descarte Necesito un descarte Para resolver todo este dolor Un veneno de lágrimas Para curarme hasta la razón Tan solo tu sombra provoca alejarme De este lugar De este lugar Y una tormenta eléctrica siempre sigue al caminar Necesito un descarte Necesito un descarte Necesito un descarte Para resolver todo este dolor Un veneno de lágrimas Para curarme hasta la razón Tan solo tu sombra provoca alejarme De este lugar Y una tormenta eléctrica ¡Galala! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video